Yeah baby, Real G for Life my baby, Real G for Life Cuando me dirá si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad Poco a poco me está armando, me tengo que hacer para que vuelas Tienes la dosis de mi espíritu, estoy viviendo un infierno Me estoy volviendo loco y tú mismitas lo estás viendo que esto es punto y aparte Y por otra vida es que estoy loco por llante Y con música moderna pa' que sea interesante Yo le caliento bien las penas y de corazón la gustas plan Esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata A darle una serenata bajo el dulce amanecer Me ponen todo el baby girl, contigo me quiero un brazo estoy encendío Porque tú totito soy yo, que soy la diferencia, es que te pone la anestesia Necesitas un lastigazo con carácter de uno con la resistencia Que cuando entremos en la violencia, terminarás corriendo hacia la puerta de emergencia El amor bailando y bésame lento pa' calentarnos los dos Tu mirada me atrapa algo tiene que me captura Mi vida se inaugura cuando sienta tu labura por mi locura El deseo de mi aventura me sacaste el mundo en fuerte temperatura Ya sabrás lo que digo, tú sabes bien lo que te pido Es un ratito solo para bellaquiar contigo ma' A mi mate estaré, toda la noche dándote hasta botarte la fuerza Cuando te veo si no va, las trencas te rebotan, ahí me flota la nota Y quiero hacerlo rapito contigo pero lento a la vez Que las llamas no consuman mientras bajas el estrés Tú conmigo ma' Lo que encendía de alegría va Esta aventura nunca se olvidará Hoy no me dirá si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Hoy no me dirá si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.